El próximo sábado 29 de junio en el municipio de Sonsón se estará realizando la tercera versión del Festival de Cuerdas y Murgas Campesinas. Este festival tiene entre sus propósitos el promover la tradición musical de esta zona del país, la cual se ha visto desplazada en gran medida ante la llegada de nuevos géneros musicales. ¿Qué nos da a entender esta tercera versión? Que es un festival que ha venido generando una acogida positiva, que ha despertado el interés de los músicos locales y que es un espacio muy importante porque vamos a promover nuestras tradiciones orales musicales. Esta actividad busca promover, proyectar y brindar también ese espacio para los músicos locales, donde van a interpretar bambucos, pasillos, porro paisa, guabinas, música parrandera, esas huascas que escuchaban nuestros abuelos en las Hondas hace 50, 60 años. Es una música que pertenece mucho a nuestro contexto y que ha venido quedando en el olvido, también brindándole un protagonismo a lo que son los instrumentos de cuerda, la bandola, el tiple, la lira, el requinto, la guitarra, que bien sabemos las nuevas generaciones no han estado muy interesadas en interpretarlos, entonces la idea es visibilizar esta cultura para que nuevas generaciones también se interesen en empezar a aprender de esto, porque bien sabemos es una cultura que nos pertenece y la hemos venido dejando a un lado y ese no es el objetivo, el objetivo es que continuemos teniendo una identidad en nuestras diferentes muestras artísticas. Este evento se estará realizando en el parque principal del municipio entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!